Les recordamos de inmediato nuestra pregunta del día. ¿Considera usted que Agripino Núñez Collado puede presidir la comisión que investiga las adjudicaciones de Punta Catalina, siendo miembro del consejo de una empresa aliada a Odebrecht? Esperamos sus opiniones a través de nuestras redes sociales, arroba N, telemicro 5, en Twitter e Instagram, y noticias.telemicro en Facebook. Seguimos con otras informaciones. Los moradores del sector Los Tres Brazos lograron que el presidente Medina se detuviera previo a inaugurar dos centros educativos y escuchara sus demandas de solución ante la venta irregular del sector. En exclusiva, nuestra compañera María Gerlín Paula presenta lo que dijo el mandatario. Pese a que un decreto suspendió la venta de los terrenos, los afectados esperaron al mandatario y pidieron seguridad jurídica, a lo que el presidente les exhortó a no desesperarse. Agradecemos el decreto emitido por usted. Pero todavía la comunidad se siente un... Hay una comisión que yo puse al frente de eso. Dejen que me rindan el informe, no se preocupe. Nosotros contamos... Váyanse tranquilos, dejen que la comisión rinde el informe. Nosotros contamos con usted. Ok. Para que esta comunidad precisamente tenga su título de parte del Estado Dominicano. Dejen que la comisión me rinde el informe. Medina no tiene una solución, por lo que espera que la comisión designada entregue el informe de la venta que realizó Corde, a título ATEC, en unos 30 días. Ellos tienen 45 días, creo que son. 30 días. 30 días. 28 ya. Ok. El Comité de Lucha por la Defensa de Nuestra Vivienda dice que los residentes están en disposición de pagar un precio justo. Queremos que nos den el título barato. Yo lo puedo pagar barato. Y ahora que tenemos un poquito de casa, que es bueno en la casa, en la calle, no lo quieren quitar. A mí me estaban cobrando por un solarcito 300 mil pesos. Nosotros creíamos que era el gobierno y no era el gobierno, era un tercero. Y cuando voy donde ella, me dice que el solarcito donde yo vivo, porque hice una casita más o menos, bueno, yo tenía que pagarle 700 mil pesos a ella. Las autoridades deberán determinar los mecanismos que utilizó el propio Estado para vender los terrenos ocupados desde la década del 70, en tanto que decenas de habitantes ya habían iniciado el proceso de titularidad con la empresa en cuestión. En Santo Domingo, República Dominicana, María Gerlín Paula, Noticias Telemicro. En seis personas resultaron heridas al desplomarse el andamio de un edificio en construcción. Esto fue en la avenida Bolívar. Janeth Fernández está en el hospital Darío Contreras, donde está parte de los heridos. Y nos amplía la información. Adelante, Janeth, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Momentos de tensión. Se vivió en el edificio de 22 pisos cuando colapsó el andamio. Cuatro de los seis heridos de nacionalidad haitiana fueron traídos a este hospital, doctor Darío Contreras. En tanto que otro de los extranjeros y un ingeniero dominicano fueron trasladados al hospital Marcelino Vélez. No presentan ningún tipo de lesión que implique un trauma, un daño para su vida. Pero tienen por lo menos dos de ellos fracturas que por lo menos ameritan observación. Mientras que parientes de los heridos dicen que no es la primera vez que sucede este tipo de accidentes en la obra. No, no, son dos veces, hace dos veces. La otra vez no hubo víctimas, se cayó solo. Y el andamio, cuando hay mucha brisa, de los 11 pisos del 4, entonces se cayó el andamio. En horas de la tarde conversamos con el propietario de la construcción. En lo que averiguamos y evaluamos cómo vamos a proceder, los gastos corresponden a nosotros. Nosotros vamos a tomar todas las medidas de lugar para que esas personas estén bien y se mantengan bien. Y ya tomaremos medidas en cuanto al tema de los andamios. Desde aquí, vía telefónica, nos comunicamos al Hospital Marcelino Vélez, donde nos informaron que el nacional haitiano Jean Ricor se encuentra estable, mientras que el ingeniero Rigoberto Ramón será sometido a estudios, ya que sufrió fracturas en varias partes de su cuerpo. Es toda la información, Eliata, que tengo hasta el momento. Ahora paso contigo al SEC de Noticias. Muchísimas gracias, Janet, por la información. En otro tema, un coronel perteneciente a la seguridad del expresidente Hipólito Mejía enfrentó a varios agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte, quienes trataban de llevarse un vehículo que aparentemente estaba estacionado sobre la acera. Allí lo vemos en el video. El coronel de apellido Lalane gritaba a los agentes que no se llevaran el vehículo. En el video se ve a un militar con arma larga. Se desconoce si los miembros de la MET lograron llevarse el automóvil. Allí vemos el episodio. Bien, y decenas de motoristas de diversas asociaciones del Distrito Nacional realizaron un piquete frente al Palacio de la Policía Nacional. Exigen que dejen de retenerle sus motocicletas sin razones justificadas. Israel Vladimir Santana, presidente de la Asociación de Motoconchistas del Distrito Nacional, dijo que los policías los tienen cansados porque cada vez que realizan un operativo les retienen sus motocicletas y les exigen el pago de 300 a 500 por motocicleta. Nosotros queremos que se pongan claros con esto, no con el motoconchista, no con el motoconchista, sino con el motorista que anda sin identificación. Por los operativos están siendo afectados más de 1.500 motoconchistas que circulan en el Distrito Nacional, siendo la mayoría padres de familias. En la zona se produjo un largo taponamiento por espacio de media hora. Y allí un hombre anunció que fue agredido por dos agentes de la Policía Nacional. Esto ocurrió en el sector Los Cuaricanos, en Santo Domingo Norte. Tommy Espinal aseguró que fue agredido luego que los policías lo detuvieran en la calle Enrique Blanco para pedirle sus papeles. Allí tienen entonces el momento en el video. Así no se brega. Así no se brega. Así no se brega. No, así no se brega. No, 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 no. 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 Y otro que denunció abuso policial fue un hombre que acusó a varios agentes policiales de despojarle de una bandeja de coconete sin darle ninguna razón. El hombre, solo identificado como Cristian, dijo que sin motivo los policías le quitaron su fuente de trabajo. Agregó que los agentes le ordenaron que fuera el destacamento de la avenida Duarte para entregarle la mercancía, lo que no sucedió nunca. Y en los casos de corrupción están a la orden del día en el mundo y México no escapa. Para hablarnos de qué se trata, Rosalina Zapata con nosotros en el estudio. Buenas noches, Rosalina. Saludos, Elianta. Un tema que preocupa al mundo. Y esta vez vamos a México donde iniciamos el recorrido internacional y es que por tercera ocasión condenan por corrupción a un exgobernador. Iniciamos. Un juez impuso seis años de prisión por delito de malversación de fondos y una multa por casi 14 millones de pesos al exgobernador de Aguas Calientes, México, Luis Armando Reynoso Femat, quien se ha zafado en varias ocasiones de la justicia. Pasamos a Argentina, donde cerca de 80 hospitales están en huelga en reclamo de un ajuste salarial y prevención de la violencia en los puestos de salud. La intensa ola invernal que golpea a Europa y ha provocado decenas de muertos, cortes energéticos y cancelaciones de vuelos también ha propagado problemas de salud por resfriados y los servicios de emergencia en varios hospitales han reportado colapsos en sus operaciones. Cuatro militares muertos y decenas de detenidos fue el resultado de un operativo de seguridad desarrollado por las fuerzas rusas en la convulsa región de Checheria. Al menos 780 personas se encuentran detenidas en Turquía por su supuesta relación con el grupo terrorista Estado Islámico responsable de diversos atentados. Concluimos con una confrontación que se ha generado entre el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump y el de México Enrique Peña Nieto y es que Trump ha dicho que va a construir un muro en la frontera con México y de inmediato el presidente de ese país dice que no está en condición de financiar esta obra como ha dicho Trump. Pero además el tema diplomático se superpone porque Peña Nieto ya dijo que él está además buscando y que quiere garantizar las buenas relaciones igual con Estados Unidos independientemente de esta disputa. A pesar de esto la población está atemorizada por esta medida porque esto pondría una frontera, como que un cierre al paso del territorio norteamericano y de verdad que esperemos que esto haya sumado solución a este tema. Claro que sí. Rosani, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti. Con Rosani y Zapata hacemos una nueva pausa. Ya regresamos. Tras la pausa entérese dónde más de cuatro mil estudiantes se quedan sin docencia. Y en las económicas, cuánto recaudaron las EDES el año pasado.